... ... ... ... Isa, deja el coche y mira, deja el coche y mira Corre Corre, corre ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame que está bien! ¡No nos quedamos! ¡Suéltame! 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 Cuidado que viene el coche por ahí. Violenta la secuencia que se vivió en un céntrico barrio de Águilas, en la Plaza Doctor Fortune, también conocida como Plaza del Placetón. La policía y la Guardia Civil, ahí lo veían antes, trataban de detener a unos jóvenes que habían cometido al parecer actos vandálicos. Sí, a ver, yo creo que estaba, pues la tarde ya hubo varios policías locales cogiendo a varios y explicándoles, pues no sé lo que estarían diciéndoles. El caso es que a las 8 menos 10, más o menos, que yo ya estaba recogiendo la terraza, vinieron varios guardias civiles o varias patrullas y empezaron a, como a cachear, como si tuvieran alguna sustancia, pues inspeccionando. Se ve que alguno de los críos no se quiso como registrar y pues nada, se empezó a liar un poco y al final tuvieron que llegar a los palos. Lo que se ve en esas imágenes es más propio quizá de un gueto en una gran ciudad, pero es un sencillo barrio del centro de Águilas. Se trata de una zona tradicionalmente de pescadores, de familias humildes y trabajadoras, pero desde hace unos años vienen sufriendo al parecer actos vandálicos por un grupo de jóvenes casi adolescentes, según nos cuentan, que actúan impunemente. Y que durante esta pandemia, con menos gente en la calle, saltándose el toque de queda, han hecho de esa zona urbana su cuartel general y el objetivo de su vandalismo. Pues una pesadilla, cada día, no paran llegar, pero siempre a la misma hora, siempre. Te rozan las cosas, se dicen las cosas, no hacen caso, te insultan. Las consecuencias de esto no solo lo pagan los vecinos, también los comerciantes. Lo dicen, por ejemplo, en este local. Estos jóvenes, los que alteran la tranquilidad, están sembrando el miedo y hacen que la convivencia sea muy difícil en una zona que, como venimos diciendo, ha sido siempre tranquila y donde la gente se saludaba y las puertas se quedaban abiertas. Ahora es todo lo contrario. Entonces, pues sí, los vecinos entienden que estén preocupados. Más que nada, porque ya no es que los estén en la calle, sino que a lo mejor luego se pueden juntar y a lo mejor entran en tu casa. Se refiere a cosas como esta, al margen de la suciedad que pueden generar en el entorno urbano, con sus botelleos y sus reuniones ilegales, y decimos ilegales porque son muy numerosas, según nos cuentan, superan el número de personas no convivientes, se cuelan en portales y causan destrozos con los encendedores, quemando paredes y ennegreciendo pinturas. A ella la han llegado a arañar, una niña, porque se estaba robando algo. Molestan, gritan, se ponen a decir insultos a los vecinos y a dar golpes. Comienzan a coger chupachus o algo, se le esconden en el bolsillo, se dan la vuelta y luego uno lo ve, salen corriendo y comienzan a insultar, comienzan a decir palabrotas muy fuertes. Bueno, pues ante esto el Ayuntamiento de Águila se ha dicho hasta que hemos llegado. De ese tipo de situación, pues por parte de la corporación, pues tiene que haber una respuesta y esa respuesta se materializa en estas acciones que estábamos diciendo. La situación, la situación queremos decir, empezó a ser verdaderamente explosiva este verano. Se han producido varias agresiones y había muchas quejas vecinales. Por ello, las últimas semanas se montó un amplio dispositivo policial para intentar evitar esas reuniones. El pasado sábado, cuando veían esas imágenes, el pasado sábado hubo que llamar también a la Guardia Civil. Se están reuniendo últimamente gran número de jóvenes que en principio no están respetando todas las normas sociosanitarias y además son bastante conflictivos algunos de ellos, es verdad que no todos, pero algunos de ellos. Y los vecinos los tienen en pie de hierra. Se están recibiendo muchas quejas y se ha incrementado la vigilancia allí en la última semana, el sábado por la tarde, en uno de esos controles que se estaban haciendo allí para prevenir que se junten más números del que ahora mismo la normativa permite, pues al identificar a varios de ellos se pusieron muy agresivos, acometieron contra los agentes y hubo que llegar a reducir a varios de ellos. Bueno, pues una de esas víctimas, una de esas víctimas de agresiones, es un hombre que ha decidido hacer algo para que esta situación cambie, que es recoger quejas vecinales y denuncias. Nos referimos a este hombre, lleva en las manos unas 80 denuncias apenas en dos días. Asume que esto es insostenible, que esto puede derivar en problemas mayores. Habla de ese grupo de jóvenes como una banda de bandas a los adolescentes sin miramiento y sin escrúpulos. Una zona céntrica de personas muy buenas, trabajadoras, que hemos estado siempre aquí en pro. Estamos viviendo desde hace unos años una situación que esto ya es insostenible, la gente tiene miedo a salir, hay agresiones. Yo tengo una denuncia por agresión de este mes de agosto. Son un grupo de entre 30 y 40 niños que están haciendo destrozos en Águilas, porque no solamente aquí. Se han tomado esto como si fuese una ciudad sin ley. Esta situación la llevamos soportando ya hace cinco o seis años. Hoy le riñe y te insultan, te amenazan, sufren represalias. Y entre todos tenemos que estar unidos y entre todos denunciar para que esto acabe. Esto acabe porque esto ya no puede ser. Aquí hay un tráfico de drogas tremendo. Aquí hay unos botellones tremendos. Los periodistas de esta casa se acercan al piso, al edificio donde está el piso cupa, donde al parecer están los jóvenes que causan problemas. Se trata de un grupo de casi adolescentes, como decimos, en su mayoría de origen magrebí. No está claro ni cómo han llegado allí, ni se están detrás de todos los problemas. Ni de que todos los problemas se deriven precisamente de esa falta de integración por su origen. Sencillamente, se les dio la posibilidad de hablar a estos jóvenes y esto es lo que dijeron. Era yo, es que le estaban pegando una paliza. ¿Cómo, cómo, cómo? Que han abusado de nosotros, de mí y de mi colega. Y eso no se puede hacer. O sea, que lo que dicen los vecinos es totalmente falso. Es totalmente falso. Si no estuviera ahora mismo yo preso. Eso es mentira. Yo ni robo, yo no hago nada. Yo iba por mi casa y de mí han abusado. De mí y de mi colega. ¿Qué es lo que te han elegido exactamente? En plan, íbamos yo y mi amigo, ¿no? Y entonces un señor gente nos dice, tenéis que ir de don dos. Y yo le he contestado de que vamos de don dos. Entonces la tomó malas conmigo y me cogió el brazo. Entonces, pues ahí es donde empezó todo. Mi amigo empezó a grabar y entonces empezó a abusar de nosotros. Le romperon el móvil a mi amigo. Yo soy menos de edad, a mí no me pueden tocar. Y si fuera verdad todo lo que estaría poniendo en las noticias, me hubiera llegado una denuncia en mi casa también. Que no me han denunciado. Me han pegado y no me han denunciado. Sí, han dicho que en las noticias somos bandas criminales, eso, margante, ilincuente. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. A los vecinos les molesta porque a mi amigo canta. Mi amigo se pone en la terraza y lo escuchan los vecinos. También los reporteros de esta casa localizaron al otro joven implicado en las imágenes de ese vídeo. ¿Y qué dice él? Pues que se excedieron con él que él solo se dedica a la música. Escúchame, íbamos yo y mi colega y dos más. Íbamos de Dondó. Entonces el guardia le dice a mi colega, oye, tenéis que ir de Dondó. Y le decimos, ya lo sabemos. Y entonces él le ha dicho, ya lo sé, pero se lo ha dicho como vacilando, ¿no? Entonces el guardia se la ha cogido más. Y coge a mi colega, a este no, al pequeño, ¿eh? Lo coge de aquí así fuerte y yo me puse a grabarlo. Hasta que me puse a grabarlo, coge a su otro compañero y me empezó a romper más mi móvil. Me dio así con el extensible en el móvil. Cayó ahí el móvil, lo volví a coger, le digo, quiero grabar tu número de placa, voy a grabar el número de placa y me hace otra vez, po, a la mierda el móvil. Yo soy muy abusón con la placa, pero sin la placa no me dura ninguno. Eso es lo que le dije, entonces después el otro la cogió conmigo, oye. Cuando yo llegué a mi casa ya viene un guardia por detrás y me topó, po, y nos pegaron ahí, me hincharon. La C2 no está llena de mangantes. Somos gente humilde, como tú nos trates, te vamos a tratar y te vamos a tratar mejor. Yo estaba en un centro de menores y yo como se lo he dicho a ellos, digo, mira, yo ya cuando era pequeño, era lo que no se podía ver en el pueblo, era muy travieso. Pero ahora, gracias a Dios, estamos con la música, estamos centrados. A mí no me gustaría volver a tatuarme aquí otra fecha de libertad, ¿sabes?